Música Sensei ya, Brave Sonja Brave Sonja Este es el bueno amigo, uno contra dos Ya lo apostaron un poquito, ahorita ya son puras batallas uno contra uno Ya no hay como historia, porque te acuerdas que en el otro Todavía peleabas contra los... Así es, sí 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 Contra varios guerreros y soldados ahí como separados Ah, es que está invertido, es con círculo Ah, ok, a ver, mira, ahí está Ahora sí Que es lo que a mí me gustaba del juego anterior que... Ah, mira, este tiene, se supone que este juego tiene a todos Trae a los caballeros de Blonce Más de cincuenta Más de cincuenta Trae de las... de la saga de Poseidón, de las doce casas y de Hades Ajá Pero, por lo que estoy viendo, ahorita trae a los... Algunos caballeros de... de la saga de Hades Y a los caballeros dorados Ahí los están bloqueados todavía, obviamente, porque es versión de demo Ajá Si, en el demo nada más trae algunos de Poseidón Trae a... Yo... yo siempre juego con... con Leo, pero bueno... No, tú escoge al que quieras Creo que le puse aquí quitarlo No, no, ahí estoy Ah, círculo otra vez, otra vez No... No... Ahí, círculo A ver, otra vez Ahí está A ver, los controles Con L2 cargas tu Cosmos Ok Con L1 es la defensa Ajá R2 es tu ataque Big Bang L1... digo, R1 es tu... tu movimiento a la velocidad de la luz Ok Triángulo es el botón... el ataque fuerte, círculo, el movimiento especial Salto con... con X Cuadado es el ataque regular Y lo demás te mueves, básicamente Ok Ya, vamos a jugar en el templo de Atenas Para despertar tu... su séptimo sentido, presionas R3 R3, o sea, el stick derecho Tan fácil que era y esos... muchachos rompiéndosela Vamos a ver con el R3 y ya Exacto A ver Están muy bien hechos los modelos de los personajes Sí Ok 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 No sé qué hizo, pero... ¿Viste cómo me dio testigo, eh? Sí. ¡Deviura Chain! ¡Ay, qué bonito! ¡Órale! Le dio como un nalgazo ahí. Sí se oye, ¿no? ¡Deviura Chain! ¡Úfale! Y luego, pero... Debe haber otros poderes, ¿no? Sí. ¡Ah, ya! Es que le deja apretado uno al botón. Y hace otro ataque. ¡Uy, ese está bueno! Ese ataque me gustó porque... Hace el ataque con la... ¡Ajá! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! Ya. Creo que ya fue. Está saliendo de levantarme. ¿O no? ¡Úfale! A ver. Espérate tantito. ¡No, no! ¡Úfale, vayá! Así me viste en la... ¡Eherace! Sí, ya. Mira, estuvo padre el Keynote. ¡Me gustó! Me está gustando. Está... Está... Agilito. Pero no está mejor que el otro. ¡Eherace! Esto quiero... ¡Ah! ¿Qué? Le puse a jugar... Hice la guardia esa... El rolling... No sé qué... ¡Oh, adiós! ¿Ese con qué fue? No tengo idea. ¡Au! Ah, mira, está padre. K es igualito que en la caricatura. ¡Ah! Ya. Y te acaba de bloquear la cadena. Se está desquitando el Uro aquí. Así es. ¡Ah! 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 Es que... Bueno, Andromeda está padre porque... Sí ataca de lejos con la cadena. O sea, sí tiene como sentido. No sé qué va a hacer. ¡Uy! No sé. ¡Ah! ¡Uy! Le faltó el remate ahí. Es que está... Es súper impredecible Andromeda. ¡Órale Andromeda! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! Estuvo peligroso esto. ¡Órale! ¡Uy! ¡Ya valió! ¡Ahora sí ya valió! ¡Ahora sí ya valió! ¡Ahora sí ya valió! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se pasó de lanza! Hay que echarnos otro. Hay que echarnos otro. ¿Qué tal está? Está muy ágil. Está muy ágil. Mira, al final te califican del tiempo. La energía que te sobró. El... El... Los bonus del rank. ¿Quién sabe qué más? Me saqué una C. Calificación de C. Mira, hay un dash. Ya de... Porque es que a mí se me hacía como ahora que no te puedes acercar rápidamente al otro. Pero sí, sí puedes. El 17 de octubre sale a la venta aquí en Japón, Los Caballeros del Zodíaco Brave Soldiers. Y creo que llega en exclusiva a México, ¿no? No va a salir en Estados Unidos, pero en México sí sale Brave Soldiers. Con contenido exclusivo para el mercado mexicano, si no me equivoco. Vamos a echarnos otro round, pero lo que sí les puedo decir es que eso fue muy entretenido, la verdad, para los fans de Los Caballeros del Zodíaco está muy bueno. Yo hubiera preferido, no sé, que incluyera a personajes de Lost Canvas o de Omega, que sea que a muchos no les gusta Omega, pero pues nada más por el gar de ya meterle. Pero la cantidad de caballeros disponibles, eso es lo que hace atractivo este juego, y la verdad es que los fans de Los Caballeros del Zodíaco van a quedar bien. Y se enfocaron justamente en lo interesante de esta serie, que son los combates de uno a uno, ¿no? Ajá. O sea, podrían haber hecho un RPG o algún otro tipo, pero yo creo que la gente quiere agarrar, quiere golpear como golpear a los santos de oro, o no sé, los santos de plata o de bronce. El género del juego, dice, el género del juego, acción de peleas con Cosmo. Ese es el género del juego. Gracias, pasa mi furumada. Gracias por la herencia. Eso lo dice todo. Vamos a seguir dando la vuelta aquí en Tokyo Game Show 2013.